¡Suscríbete al canal! 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 Harpoint por parte del señor de... El equipo, perdón, de Astegaming. Klomzy ya en defensiva a bordo de Nelce Harpoint. En esta zona de verde. Este flombo que tiene tres posibles entradas de acceso. Y Klomzy bastante bien, rotando, engañando a su contrincante. Y bueno, tiene esa super gunfight. El señor Klomzy del equipo de Astegaming con 15 kills hasta el momento. Y 16 en su contra. Y ya con seis capturas, una racha de seis kills hasta este momento. Y continúan faltando ya dos minutos con 50 segundos. Para el cierre de esta, de este Harpoint, damas y caballeros. 189 a 140. Que sigue manteniendo por meramente menos de 50 puntos. Para la diferencia entre el equipo de Astegaming contra el equipo de Dash. Y de vuelta el señor Klomzy quien se encuentra en posición del Harpoint. Y ahora Nasty G, el verdadero de Astegaming que intenta empujar este chavo. Que es el super slayer del equipo de Astegaming. Que tiene bastante habilidad en el skill en gunfight. Y por supuesto logrando hacer ahí la defensiva desde la ventana. Y esperando que alguien también asome por ahí la cabeza. Y en la zona de este almacén. Pero se me va a quedar a batir por el señor Vortex. De vuelta ahora con el señor Klomzy. Capitán y líder del equipo de Astegaming con esta Val 27. Esperando que nadie saque ahí ninguna entrada. Y de vuelta Astegaming ya con dos sujetos de su equipo. Logrando la posición sin embargo queda afuera. Ahora es el equipo de Dash quien va a rotar esos últimos cinco segundos de ese Harpoint. Defendiendo a capa y espada. Y vamos a decir al siguiente Harpoint que es nada más y nada menos. Que me parece que es en la zona de hotel. Me parece que es. Así es, esa es la zona de hotel. Vamos de vuelta con el señor Masivo. Quien se encuentra ya adentro de este Harpoint. En el frente a frente contra el señor Baleado. Vamos a ver si puede ganar ese Gol Fight. Y así el Masivo obtiene la kill ante el Baleado. Y va por la segunda Piss. Una segunda doble Piss. Muy bien jugada. Y sin embargo queda abatido por parte del señor Vortex. Ahora de vuelta con el señor Neos. Que se encuentra en posición del Harpoint. Y queda abatido por parte en manos del señor Silencer. Y Masivo haciendo la venganza. Pero queda afuera. Ahora vamos con el señor Silencer. De vuelta al equipo de Dash. Vamos a ver si estos chicos pueden tratar de recuperar. Porque si el equipo de Dash Gaming obtiene 20 puntos más. Esto ya se da básicamente mapa. Y ya está. No se le acaban las balas. Se queda sin cador. Y Dios mío. Se queda sin balas. El señor. El señor Silencer. Ni modo señores. Vamos a de vuelta. Ahora con el señor Swag. Quien se encuentra defendiendo desde la zona de pasillo. Para la entrada en esta área de verde. Damas y caballeros. Vamos a ver si este joven puede hacer algo. Sin embargo Masivo obtiene esa super kill. Damas y caballeros. Y vamos de vuelta ahora con Snasty G. Quien se encuentra como top offender. Ya con la 45 bomb. Damas y caballeros. Y aún le quedan 40 segundos para continuar acumulando puntos. Vamos a ver que tanto más puede demostrarnos el señor Snasty G. Y ahora de vuelta con el señor Clombs. Y capitán del equipo de Dash Gaming. Defendiendo desde la zona de loques. Sin embargo queda abatido por parte de manos del señor Baleado. Con esta doble piece. Sin embargo queda ahora abatido. Falta 24 segundos señores. Y un punto. Y esto. Damas y caballeros. Se define en ventaja para el equipo de Aztec Gaming. Así es señores. Aztec Gaming se lleva el primer punto en este Best of Five. Bien jugado para ambos equipos. GG para Dash y GG para el equipo de Aztec Gaming. Sin embargo es Aztec Gaming quien se lleva el primer punto. Este mejor de 5. Este Best of Five. En esta liga de primera división. Aztec Gaming. Un punto a cero. Recuerden que el primero en llegar a los 3 puntos. Es quien se va a llevar el pase de esta segunda jornada de Ballpoint. Un saludo a toda la gente que nos sigue sintonizando a través del stream. Es quien se va a llevar el primer punto a cero.